¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial. Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar.